Los 5 mejores relojes deportivos, descubre el mejor para ti. He estado usando el Smartwatch, reloj inteligente mujer-hombre durante un par de semanas y me encanta. Es un reloj deportivo con una pantalla grande de 1,69 pulgadas, que me permite ver toda la información de un solo vistazo. Además, incluye un oxímetro, termómetro, podómetro, y un pulsómetro para ayudarme a llevar una vida saludable. Es muy fácil de usar y la batería dura mucho tiempo. El diseño es moderno y elegante, y me encanta que tenga una variedad de colores para elegir. Me ha ayudado a mantenerme organizada y saludable, y lo recomendaría a cualquiera que busque un reloj inteligente. He estado usando el Smartwatch Mujer, 1.69' reloj inteligente hombre-mujer durante varios meses y estoy muy contenta con él. El diseño es moderno y elegante, además de ser muy cómodo de llevar. Me encanta que tenga 25 modos de deporte para que pueda medir mi actividad física, además de un pulsómetro, monitor de sueño y podómetro. El reloj también es resistente al agua, lo que me permite usarlo en cualquier clima sin preocuparme. Por último, me gusta que tenga una notificación de mensajes para que pueda recibir todas mis notificaciones sin tener que desbloquear mi teléfono. En general, recomiendo este Smartwatch Mujer, 1.69' reloj inteligente hombre-mujer a cualquiera que busque un reloj moderno y funcional a un precio asequible. He estado usando el Amazfit Vipu Pro Smartwatch durante un mes y estoy muy contento con mi compra. Es un reloj inteligente con una pantalla táctil de 1.43 pulgadas y una gran variedad de características. El GPS incorporado me permite rastrear mis actividades deportivas y el monitor de frecuencia cardíaca me permite monitorear mi salud. El monitor de oxígeno en sangre es muy útil para medir mi nivel de actividad. El reloj también es resistente al agua hasta 5 ADM y tiene más de 60 modos deportivos. Además, el monitor de sueño me ayuda a ajustar mi rutina para un mejor descanso. Estoy muy satisfecho con el Amazfit Vipu Pro Smartwatch y lo recomiendo a todos. He estado usando el reloj inteligente mujer-hombre durante varias semanas y me ha encantado. Es muy cómodo de llevar y tiene un diseño moderno. Me gusta mucho que sea impermeable IP68, lo que me permite usarlo incluso cuando estoy en la ducha o nadando. Además, tiene 22 modos deportivos diferentes, lo que me permite medir mi ritmo cardíaco, el número de pasos, el sueño y la caloría. Estoy muy contento con la compra, es un excelente reloj deportivo para Android y iOS. Estoy muy contento con mi nuevo Clid Smartwatch. Es un reloj inteligente con muchas características útiles. Me encanta que tenga un monitor de ritmo cardíaco y monitores de sueño para ayudarme a mantenerme saludable. El diseño es moderno y elegante, y la pantalla IP68 impermeable es una gran ventaja. Además, el reloj es compatible con Android y iOS, lo que me permite sincronizarlo con mi teléfono. El reloj también me ayuda a controlar mi actividad física diaria. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un reloj inteligente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.